¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy es un grandísimo día porque hoy vamos a analizar Dominaria Unida, la nueva colección de Magic que sale oficialmente en Magic Arena el 2 de septiembre y de la cual tenemos muchísimas ganas de tener toda la información. Hoy vamos a comenzar con el primer vídeo, vamos a analizar el color blanco. Ya sabéis que toda esta semana la voy a dedicar a analizar color por color todas y cada una de las cartas. Va a ser un arduo trabajo, va a ser largo, va a ser complicado, va a ser extenuante, pero como todas las colecciones que salen nuevas, sobre todo especialmente las de septiembre, que marcan digamos el nuevo año magiquero, estáis todos ahí a tope deseando verlas conmigo. Y bueno, os comento, no he visto ni una sola carta de esta colección, no tengo ni idea. Voy a leer todas las cartas que vamos a ver por primera vez. Es cierto que alguna carta sí sé que va a salir en esta colección porque es alguna vieja reedición de alguna carta antigua y bueno, pues me he enterado por casualidad porque he entrado en Twitter o he entrado en alguna red social y me he tragado el spoiler. Pero ya digo, tres o cuatro cartas que ya conocía y sé que están en la colección. Pero el 99,999999% de las cartas de esta colección son para mí absolutamente desconocidas. Así que las voy a leer por primera vez. Voy a dar mi opinión sincera, subjetiva, personal. Es solamente una opinión. Voy a decir si me parecen buenas, si me parecen malas, me puedo equivocar, me puedo no equivocar. Espero intentar leer bien todas las cartas y no cometer ningún tipo de error porque ya sabéis que las cartas de Magic, cada colección, cada año tienen más y más y más texto y muchas veces más complicado y bueno, ya digo, voy a intentar tener mucha precaución, mucho cuidado para no leer nada mal. Si veis que cometo algún tipo de fallo, perdonadme, pero voy a intentar reducirlos al mínimo. Algún fallo voy a cometer porque cuando uno se tira seis horas, porque es lo que van a durar estos vídeos, van a ser seis colores, seis o siete colores, seis o siete vídeos y cada uno va a durar en torno a 50 minutos, una hora, van a ser seis o siete horas aproximadamente de trabajo y es muy fácil que en seis o siete horas lea mal alguna palabra, algún texto y ya sabéis que aquí en Magic en cuanto lees mal una coma, un texto, una palabra, cualquier cosita ya cambia el significado de lo que hace la carta. Voy a intentar reducirlo al máximo, pido disculpas si cometo algún tipo de fallo, pero lo importante es que esto es una cosa entre amigos, entre colegas. Vamos a descubrir, la mayoría de vosotros igual, tampoco habréis leído las cartas y va a ser la primera vez que las vais a ver conmigo y va a ser eso una experiencia, un recorrido que vamos a hacer juntos, único, incomparable e inigualable y seguramente una de las señas de identidad de este canal, pues sea este, el análisis de colecciones, desde un punto de vista, como digo, humilde, subjetivo, personal y sobre todo por disfrutar y pasarlo bien. Me gustaría que estuvieses aquí conmigo, por cierto, me imagino que habéis notado que no estoy en mi sitio habitual, estoy en el Estudio B, porque voy a estar aquí unas semanas ahora en mi pueblo, en las montañas de la Sierra de Gredos disfrutando, así que bueno, voy a estar aquí en mi Estudio B, que está muy bien acondicionado, por cierto, como veis, he puesto mucho dinero y mucho trabajo y mucha ilusión en que este Estudio B sea como tan bueno y tan acogedor como es el estudio principal en Madrid, que es donde vivo habitualmente, y vamos a estar muy bien. He cambiado de auriculares, porque estos me los regaló Razer, no sé si se ve, estos son de Razer, no sé si se ve aquí el símbolo de Razer, bueno, el caso es que me los regaló Razer, estoy muy agradecido de Razer por haberme regalado estos auriculares y otros accesorios para móvil que me regalaron también para poder jugar con un mando para móvil, algunas cosas y la verdad es que es una calidad excelente y como son Bluetooth son totalmente portátiles, llevan micro incorporado, el micro se puede quitar y poner, la verdad es que son la caña, no me han pagado, solamente me los han regalado, pero como digo, de verdad que estoy muy encantado con esto y van a ser los auriculares del Estudio B en Madrid, en el Estudio A, tengo los blancos esos tan característicos y aquí los estos negros de Razer como característicos del Estudio B. Bueno, pues os voy a decir una cosa, os voy a pedir un pequeño favor, dadle like al vídeo si os gusta, espero que sí, si os gusta el contenido que creo, si queréis ayudarme y apoyarme un poquito, no olvidéis de suscribiros del canal si es que no estáis suscritos todavía a estas alturas de la vida, aunque somos ya más de 28.000 personas suscritas a este canal en los casi, no, ya cuatro años ha cumplido el canal hace poquito, cuatro años que llevamos ya con este proyecto, 28.000 suscriptores, muchas gracias a todos por estar ahí apoyándome y disfrutando de Magic y del mejor juego del mundo conmigo y con toda la comunidad MagicBlog te caerá. Si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, debajo del vídeo suscribíos y además si le dais a la campanita, YouTube os notificará cada vez que subo vídeo, aunque ya sabéis que subo vídeo todos los días. También si queréis echarme una manita y compartir el contenido con otros amigos o personas que les pueda interesar, pues ya sabéis, tenéis también un botoncito de compartir debajo para compartirlo por WhatsApp, por correo electrónico, bueno, como queráis y todo eso. Y bueno, también, como digo, dejad debajo del vídeo en los comentarios vuestra opinión sobre las cartas, porque yo voy a lanzar aquí horas y horas de opiniones durante los próximos días y va a haber muchísimos comentarios que vais a poder aportar, que vais a poder decir, oye, te has equivocado en este punto o, oh, muy bien, estoy de acuerdo contigo en no sé qué carta o no estoy de acuerdo, esa creo que es mucho mejor de lo que has dicho o esta creo que es mucho peor o lo que sea. Son todo opiniones personales y va a ser para mí muy agradable poder leer vuestros comentarios también después del vídeo en la parte de abajo, ¿no? Y bueno, pues nada, vamos a ello, va a ser bastante largo, por cierto, me voy a centrar en construido, es decir, no voy a hablar de las cartas para limitado porque haré un vídeo aparte hablando del tema de limitado, de draft y mazo cerrado, así que me voy a centrar en construido, voy a intentar ser escueto y rápido porque si no el vídeo se va a hacer súper largo, hoy va a ser un poquito más largo porque es el primero, el análisis del color blanco, luego ya el resto de días iré cogiendo carrera e iré más rápido con el resto de colores, ¿no? Así que bueno, voy a intentar, ya digo, ser lo más rápido posible centrándome en formato construido, centrándome dentro del construido especialmente en standard, que es el formato rey, el que, el que, el formato más jugado por la comunidad, digamos, y además me centraré un poco en la perspectiva o el punto de vista de Magic Arena, ¿no? Este Magic digital, Magic Arena y el tipo de jugador que nos encontramos en Magic Arena. Así que venga, va, sin más dilación, vamos a por ello, vamos a verlo así de dos en dos, las cartas, ya la he liado, ya he tocado donde lo tenía que tocar, vale, perdóname, se oye bien y se oye bien, ¿no? Ya salía el final del vídeo. Vamos a por ello, tengo muchísimas ganas, empezamos, ojo, con dos raras, ¿eh? Primero, pacificador ungido por tres, es un 3-3 con vigilancia, es clérigo y es humano, siempre os digo, importante, fijaos en los tipos de criatura y esta criatura tiene dos tipos de criatura muy buenos, mazo de clérigos, mazo de humanos, mazos que son viables en estándar ahora mismo y en otros formatos, por tres, un 3-3 vigilancia, empezamos muy fuerte, esta criatura promete mucho y me quedan todavía otras 400 palabras de texto. En cuanto al pacificador ungido entra al campo de batalla, mira la mano de un oponente y luego elige cualquier nombre de carta. Vale, o sea, miras su mano y eliges cualquier nombre de carta, esté en su mano o no esté. A tus oponentes les cuesta dos más lanzar hechizos con el nombre elegido, ¿qué me estás contando? Pero si es tan bueno como la criatura que teníamos en estándar hasta estos dos años, hasta hace muy poquito, el clérigo, de hecho era clérigo humano también, ¿verdad? El 3-1 vuela por tres, es igual esta carta, es tan buena, me encanta, ya estoy enamorado, esta carta me parece una cartaza, es buenísima, buenísima, es una carta de taxes que eleva el coste de las cartas del rival. Cuesta dos más activar las habilidades activadas de las fuentes con el nombre elegido a menos que sean habilidades de mana. O sea, es decir, por ejemplo, si nombras un planeswalker, lo digo porque los planeswalkers tienen habilidades, esas habilidades les costarían dos de mana adicionales, entiendo, ¿no? ¿Son habilidades activadas las de los planeswalkers? Ahí me surge la duda, no estoy 100% seguro si las habilidades de los planeswalkers se consideran habilidades activadas. No estoy 100% seguro, pero desde luego, con cualquier criatura, cualquier carta que tenga una habilidad activada, primero, va a costar dos más jugar la carta y dos más adicionalmente activar sus habilidades. La diferencia es que esto no es algo permanente, no es para siempre, sino que es mientras que el pacificador ungido esté en mesa. En el momento que no esté en mesa, te lo maten o lo que sea, pues ya el efecto desaparece. En cualquier caso, me parece que es una muy buena carta. Ya me salió el nombre a la cual me refería antes, el atrapa hechizos de élite, que es la carta inspirada en Paulo Vítor de Amoda Rosa, que ganó el Mundial de Magic hace un par de años. Bueno, pues ese atrapa hechizos de élite, una carta excepcional que se ha jugado hasta la saciedad en estándar e incluso en otros formatos, ya tiene sustituto al pacificador ungido, ¿es mejor o es peor? Yo creo que es tan bueno como, porque aunque es cierto que el atrapa hechizos de élite, la habilidad era permanente, esa carta iba a costar dos más para siempre, esa en particular que eligieses de su mano, es decir, el texto es un poquito distinto, pero el efecto es similar. Aunque la otra habilidad era permanente para siempre, el coste dos adicional, esta tiene la ventaja de que puedes nombrar cartas que no estén en la mano del rival todavía, porque sabes que las va a robar después y las va a intentar jugar, o también puedes fastidiar cartas que ya estén en mesa, porque vas a hacer que sus costes de habilidad activada se incrementen también en dos, y creo que esos son dos ventajas bastante interesantes. Y es un 3-3, vigilancia por tres, que además es clérigo y además es humano, además le miras la mano al rival siempre. O sea, realmente creo que es una carta excepcional, tan buena como un atrapa hechizos de élite y que va a haber muchísimo juego. Me he entretenido 20 minutos ya con la primera carta, no quiero ni pensar lo largo que se va a hacer este vídeo. Me vamos por la segunda carta, Arcángel de la Ira, ojo, otra rara, es un ángel, buen tipo de criatura, también se están jugando ángeles en estándar, o se han estado jugando y en otros formatos. El dibujo me parece buenísimo, por cierto, este dibujo es más clásico, por cierto, estilo de la dominaria clásica, y este es más moderno pero muy bueno, me gusta también. Y por cuatro, es un 3-4, vuela y vínculo vital, no está nada mal para comenzar, y tiene estímulo negro y o rojo. O sea, puedes pagar un mana negro, puedes pagar un mana rojo o puedes pagar negro y rojo, es lo que quiere decir, ¿no? O sea, tiene un estímulo peculiar que se puede pagar dos veces, el negro y el rojo. Bien, ya pinta muy bien, ¿vale? Esa carta, sin haber leído todavía las otras 400 palabras que quedan, ya me pinta muy bien. Igual que el pacificador, me pintó bien desde el primer momento en cuanto vi 3-3, es vigilancia por 3, clérigo humano. Este desde el principio, por 4-3-4, vuela, vínculo vital, ángel, con dos estímulos, ya me da igual lo que ponga debajo porque ya la carta va a ser buena casi seguro. Cuando el arcángel de la ira entra al campo de batalla, si fue estimulado, hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. No dice estimulado con rojo o estimulado con negro, o sea, cualquiera de los dos estímulos hace que haga dos puntos de daño a cualquier objetivo. Es brutal esta carta. O sea, por 5 de mana es un 2 por 1, ¿vale? Con esos dos daños vas a poder matar criaturas pequeñas o hacer dos daños estres al rival que sean claves, ¿no? O sea, cualquier objetivo. Y cuando el arcángel de la ira entra al campo de batalla, si fue estimulado dos veces, hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. O sea, además, cuando deje el campo de batalla, y mucho ojo con esto, porque no dice cuando muera. No, perdón, le he oído mal. Cuando entre, ¿por qué he dicho deje? No he dicho deje, olvidad, ya empiezo la primera carta y ya la estoy leyendo mal. Cuando entra al campo de batalla, si fue estimulado dos veces, hace dos puntos de daño a cualquier objetivo. Vale, o sea, si pagas seis de mana por él, va a hacer dos puntos de daño dos veces a dos objetivos distintos. Puede llegar a matar dos criaturas pequeñas, o hacer cuatro daños a una criatura más grande, o cuatro daños al rival, o dos al rival y a una criatura pequeña. Me parece excepcional. Lo que no puedes hacer es pagar dos negros, estaba releyéndolo, dos negros o dos rojos. Es pagar negro, o pagar rojo, o pagar negro y rojo. Pero no puedes pagar doble negro o doble rojo, ¿vale? El caso es que por cuatro de mana la criatura no llama demasiado la atención, pero por cinco es buenísima y por seis es un poquito mejor. Me parece que la carta es muy buena, muy buena. Ya sé que tiene unos requisitos de color un poco complejos pagar esos, porque si tú juegas un mazo de ángeles con blanco, llevar color negro es razonable, llevar rojo es un poquito más raro. Pero bueno, pues si hay que jugar un mazo tricolor con este arcángel de la ira, me parece una carta bastante interesante. Y pagar cinco o pagar seis en estándar no es tan caro, ¿vale? No estamos hablando de modern o de pioneer o de lo que sea, ¿no? O de histórico o de explorador. Estamos hablando de un formato como es estándar en el cual es habitual jugar cartas más caras y el formato es más lento. Dos cartas muy buenas para comenzar el análisis y realmente muy contento con la calidad que nos está dando el color blanco nada más empezar. Venga, continuemos. Caballero argiviana por tres es un 2-2 con la habilidad de reclutar. Voy a leer primero el texto de abajo. Cuando entro al campo de batalla, creas una ficha de criatura soldado blanca 1-1, ¿vale? Esta carta ya de por sí es una carta decente para limitado. No iba a hablar de limitado, pero al menos os lo comento. Estas cartas de 2 por 1 son buenas en limitado. Por tres de mana te pones un 2-2 y un 1-1, lo cual es estupendo. Pero reclutar dice que en cuanto a esta criatura ataque, es que no sé lo que hace reclutar, me la estoy leyendo por primera vez en mi vida. Las cartas ya os lo he dicho, ¿no? Por cierto, llevamos hasta este momento 24.454 palabras aquí, otras 32.856 aquí y fijaos que esta carta que es común, generalmente las comunes suelen tener menos texto. Cuanto más rara es la carta, más texto suele tener, ¿vale? O más habilidades, más texto, más complejidad. Bueno, pues una común ya tiene... ¿Cuántas líneas de texto? Tiene 3 y 2, 5 y 3, 8 líneas de texto, una común. Vuelvo a leer. En cuanto a esta criatura ataque, puedes girar una criatura que controlas sin mareo de invocación que no esté atacando. El mareo de invocación es lo que tienen las criaturas cuando entran en juego. El primer turno cuando las juegas no pueden girarse para atacar o para activar habilidades, salvo que sean de mana. No de mana tampoco, quiero decir, salvo que sean... No he dicho nada. No pueden atacar ni activar habilidades. No he dicho nada. Cuando lo hagas, añade su fuerza a la de esta criatura hasta el final del turno. Bueno, pues es una carta que no está diseñada para construido. Es una carta de limitado. Y ojo, que el limitado es muy buena, ¿vale? Para construido es floja. No creo, me sorprendería muchísimo que esta carta en construido fuese de agraver el juego. No es para construido, es para limitado. Falange Argiviana por 6 es un 4-4. Vigilancia te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada criatura que controlas. Esta carta diréis, ah, sí, es para limitado, es para limitado porque cuesta 6 por 6 es un 4-4. Pero, ¿y si os digo que no sería tan extraño ni tan raro que en estándar tuviese un mazo de criaturas blancas, pequeñas, que sería fácil que pudiese juntar 5, 5 criaturas en mesa? No es tanto. ¿Y que esto te costase un mana blanco? ¿Por un mana blanco un 4-4 Vigilancia es bueno? Sí. Por un mana blanco un 4-4 Vigilancia es bueno. Se va a jugar, lo veo muy difícil, porque aunque hemos visto cosas parecidas a estas, y estoy pensando en el Miren Forcer, ya sabéis, artefactos, Affinity. En Affinity había por 7-1-4-4. Su coste se reducía en uno por cada artefacto que tuvieses en mesa. Lo que pasa es que juntar artefactos es mucho más fácil que juntar criaturas. Es más, normalmente en Magic, como juntes muchas criaturas en mesa, el rival tira un removal masivo, te las mata todas y adiós. Pero es mucho más fácil juntar artefactos. Entonces, la Falange Argiviana, cuando yo la he visto, me ha recordado al Miren Forcer. Y es una carta que en su momento, y durante muchos años, fue clave en muchos formatos, ¿no? Sobre todo en Mazos Affinity, ¿no? Y artefactos. Pues eso me ha recordado un poquito, pero es distinto con criaturas que con artefactos. Así que, la carta, me parece que tiene un cierto potencial para construido, pero que no se va a jugar. Pero me ha molado, ¿vale? Estas dos son cartas para limitado. En limitado son muy buenas las dos. De hecho, esta sí que es buena en limitado, la Falange Argiviana. Por 3-4 de mana, un 4-4 Vigilancia va a ser estupendo. Y esta en limitado igual, muy buenas las dos. Pero creo que no son cartas para construido igualmente. Descarga de artillería. Por 2, instantáneo. ¡Ay! Ha vuelto la habilidad de dominio. Como os digo, es que no sé nada. No he visto ni un spoiler. No he leído ni una carta. Estoy alucinando. Dominio es una habilidad que sí que existía. Creo que reclutar no existía. Yo no recuerdo que reclutar existiese, ¿vale? La habilidad de reclutar, que es cuando algo ataca, puedes usar otra criatura que no tenga mareo para aportar algo, ¿no? Digamos que sería reclutar. En cambio, dominio sí. Dominio depende del número de tipos de tierras básicas que controles, ¿vale? Bien. Pues dice, la descarga de artillería hace X puntos de daño a la criatura girada objetivo, donde X es 1 más la cantidad de tipos de tierra básica entre las tierras que controlas. Solamente hace el daño a criaturas giradas, por tanto, no es una carta buena para Construido. Porque en Construido vas a encontrar que quieres matar a una criatura y no está girada o sencillamente ni siquiera se gira a atacar y esta carta no vale para nada en ese sentido. Así que en Construido solemos apostar por anticriaturas que sean mucho más genéricos, generales, que no tengan condicionantes de este estilo, ¿no? Así que es una carta también diseñada para limitado. Tipo de tierra básica, ¿vale? Llanura, isla, pactano, montaña y bosque son los 5 tipos de tierra básica habituales que vemos en cualquier partida de Magic y hay tierras que aunque no son, por ejemplo, bosque, tienen el tipo de tierra bosque, ¿vale? Aquí siempre te pondrá tierra y un guioncito y a lo mejor te pone bosque, aún sin ser la carta un bosque, ¿vale? No confundamos tipo de tierra básica con tierra básica. Las tierras básicas son esas que os digo, las que aquí arriba pone isla, llanura, montaña, pantano, bosque, lo que sea, ¿vale? Esas son las tierras básicas. Pero luego está el tipo de tierra básica y en ese caso te pone aquí tierra, guioncito y el tipo de tierra básica si es que lo tiene. Pues esto hace referencia a los tipos de tierra básica que tengas, ¿vale? Me explico. Hay muchas tierras que dan mana de dos colores, ¿vale? De dos o de tres colores y que no tienen tipos de tierra básica. En cambio hay otras que sí. De hecho en esta colección, porque me he tragado el spoiler, he visto que hay unas tierras que son las Painlands de toda la vida, que dan mana haciéndote daño. Mana de un color, de dos colores, ¿vale? Un mana de un color o de otro color haciéndote un daño, pero no tienen ningún tipo de tierra básica. Y sin embargo han sacado otras tierras que entran en juego giradas, que dan mana de dos colores también, pero que sí cuentan como tipos de tierra básica. Tienen los dos tipos de tierra básica correspondientes a dichos colores, ¿vale? Más o menos queda clara la explicación, ¿no? Venga, seguimos. Bueno, por cierto, otro pequeño paréntesis. Para los nuevos, normalmente las cartas comunes tienen menos poder que las cartas raras o que las cartas míticas, ¿de acuerdo? Entonces hasta ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto dos cartas raras que he dicho, oh, qué buenas son. Las veo jugables en construido, las veo bastante buenas, ¿vale? Son raras, tienen mucho poder, muchas habilidades, etcétera, etcétera. Cuando hemos pasado a las comunes, ¿qué ha ocurrido? Aunque tienen mucho texto también, el poder ha bajado bastante y son cartas más pensadas para limitado que para construido. En construido se juegan pocas comunes, se tienden a jugar muchas raras y por eso cuando veis mazos, ay, pero es que este mazo lleva 40 raras y míticas, pues claro, pocas comunes y pocas poco comunes son realmente jugables en construido. Pero vamos, para eso estamos aquí, para comentarlo, hablarlo y analizarlo. Vinculador de la fe, vinculador de fe penalita, perdón, por dos es un 1-3 vigilancia con reclutar, es decir, cuando ataca puedes girar otra criatura, puedes girar una criatura que controlas sin marido de invocación que no esté atacando. Es que estaba leyéndolo bien porque dice que no está atacando, porque si no estuviese esta frase final, podrías girar a ella misma, que tiene vigilancia, ataca, tal, pero dice que no está atacando y como está atacando no valdría. Cuando lo hagas, añades su fuerza a la de esta criatura hasta el final del turno. Ah, siempre funciona igual. O sea, siempre aporta lo mismo, aporta la fuerza de la criatura que giras al ataque de la criatura que has reclutado. Vale, pues entonces la habilidad de reclutar no es una habilidad para construido, ¿de acuerdo? Porque en construido, si tú tienes criaturas que podrían estar atacando, lo normal es atacar con ellas, que para eso las juegas en construido. En cambio, en limitado se montan muchas circunstancias, ocurren muchas veces la circunstancia de que el rival tiene bloqueadoras, tú tienes atacantes y no quieres atacar con todas, quieres preservar alguna o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, reclutar estas cartas que tengan la habilidad de reclutar generalmente van a ser casi todas para limitado y no van a ser cartas relevantes en construido, así que me la salto. Bueno, ya os lo he comentado. Es una carta que no está suficientemente potente como para construido. Durmiente Benalita, por 2 es un 3-1 con estímulo pagar humana negro. Vale, por cierto, soldado, humano y además pirexiano. No he comentado el tipo de criatura, le digo humano, caballero orco, anda, caballero orco, soldado, cor, humano, uy, cuántos tipos de criaturas. No he comentado el tipo de criaturas de las anteriores cartas porque como eran comunes ya me olía que no iban a ser buenas o al menos no buenas para construido. Y aquí lo mismo, tres tipos de criaturas, pero vamos a ver qué tienen. Por 2 es un 3-1, no está mal pegar 3 por 2 de mana, pero falta algo más. Cuando entró al campo de batalla si fue estimulado, cada jugador sacrifica una criatura. Pues esta carta que puede parecer una tontería es una carta jugable en construido. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque a lo largo de la historia de Magic ya ha habido muchas criaturas como esta que por 3 de mana son un 3-1 con una habilidad que obliga a ambos jugadores a sacrificar criatura y que se han jugado, se han jugado en estándard. Normalmente este tipo de cartas como la durmiente Benalita se juega en mazos en los cuales tú tienes muchas criaturas. Criaturas pequeñas, tokens, fichas, 0-1, 1-1, poco irrelevantes y no te importa sacrificarlos. Pero en cambio al rival quizás sí le castigas más si le obligas a sacrificar su criatura que es muy grande y muy cara y muy costosa. Así que es una carta que esta sí que la veo viable para construido. Es una carta interesante y es una común, lo cual se agradece y además es soldado, es humano y es perexiano, que son tipos de criatura como mínimo interesantes. Así que es una carta excelente para construido, jugable al menos y en limitado también por supuesto. En limitado es menos, a ver, en limitado es más delicado el tema pero en limitado es útil también. ¿Por qué? Porque en limitado los rivales, bueno, los jugadores en general van a llevar muchas criaturas y siempre en mesa cada jugador suele tener alguna criatura que no vale mucho. Pero en ciertas ocasiones con esta durmiente Benalita vas a triunfar y vas a obligar al rival a sacrificar una criatura muy potente y tú si te has montado un mazo de chinches, de bichos pequeñitos, tokens y tal, pues no te va a importar sacrificar tu 1-1 o tu 0-1 que tienes por ahí que no vale para nada o tu 2-2 incluso, ¿no? Si al rival hace sacrificar su 6-6, vuela a arroya. Así que una carta muy buena. Llamada del Capitán por 4 es un conjuro que crea 3 fichas de criaturas de soldado blancas 1-1. Pues justo lo que os decía, mazo de tokens, de fichas. La palabra token en inglés en español significa ficha, por lo digo por si me oís decir token, es por la costumbre. ¿Esta carta es jugable y construido? Pero no es descartable, no es 100% descartable porque los mazos de tokens o los mazos de sacrificar criaturas o de sacrificio o de lo que sea, suelen valorar tener alguna carta de este estilo que tiene una gran capacidad de generación de criaturas. Así que esta carta no es un 0 en construido, esta carta es jugable para estándar. Luego a lo mejor me decís dentro de un año, oye Domingo, esta carta no se ha jugado ninguna de las dos en estándar. Bueno, no se han jugado porque a lo mejor el metajuego, el resto de mazos o los mazos existentes pues no las han requerido, pero son cartas que hemos visto jugar. Yo las he visto jugar en otras épocas, en otros estándares. Entonces por eso, cartas, es que a ver, esta ya ha existido recientemente además en verde. En Ixalan estaba igual, pero en color verde. Y esta estaba igual en color mono negro, en Ravnica, ¿cuál es la última Ravnica que hubo? La última Ravnica que hubo, esta estaba en el color negro tal cual, por ejemplo. Y no sé si incluso la han realizado después alguna vez más y se han jugado. Entonces bueno, son cartas que ven juego de vez en cuando, así que son cartas interesantes. Si algún mazo hay de, pues eso, de fichas o de sacrificar criaturas o cosas de ese estilo, ya me entendéis, ¿no? Vale, seguimos. Vanguardia carismática. Por 3 es un 3-2, soldado y enano, que pagando 5 le da más 1 más 1 a todas las criaturas que controlas hasta el final del turno. Carta delimitado, muy mediocre. Por 3 es un 3-2 y luego su habilidad es carísima, cuesta 5. Para que esto fuese jugable en construido, esto tendría que valer 1 o 2, como mucho. Arresto del ciudadano. Ojo, he dicho que no iba a analizar limitado porque al final se llamaría el vídeo del doble de largo y haré un vídeo específico para limitado, dentro de unos días. Arresto del ciudadano. Por 3 es un encantamiento. Llamándose arresto, ya me hago una idea de lo que va a ser. Cuando el arresto del ciudadano entra al campo de batalla, exila la criatura o planeswalker objetivo que controla un oponente hasta que el arresto del ciudadano deje el campo de batalla. Es un efecto tipo anillo del olvido. Es una carta muy habitual. De hecho, creo que en Standard teníamos una este último año o estos dos últimos años. Hemos tenido una exactamente igual que esta. Y son cartas que no acaban viendo juego en Standard ya desde hace tiempo. Antiguamente sí. O sea, si nos remontamos al Magic de hace 5, 10, 15 años, este tipo de cartas eran muy buenas y muy jugadas incluso en Standard. Pero el power level siempre va encrescendo. Siempre va subiendo el nivel de poder de las cartas en Magic y el de las criaturas y todo. Y este tipo de cartas llevan ya un tiempo que no se juegan en Standard o en Construido en general. En Limitado es muy buena, obviamente, pero en Construido no creo que vaya a haber juego porque es que tenemos Removals mejores. Más eficientes, más baratos, más generales. A ver, que a lo mejor se juega. Si un mazo la requiere, pues la final la acabará jugando. Pero en principio yo creo que no. Creo que no porque creo que hay mejores opciones. Ginete Celeste Carnicero. Por 3 es un 2-2, guerrero y humano, con destello y vuela. Destello, vuela, por 3 es un 2-2. Y tiene estímulo 3. Es un poquito caro. O sea, con estímulo esto cuesta 6. Cuando el Ginete Celeste Carnicero entra al campo de batalla, si fue estimulado, hace X puntos de daño o cualquier objetivo donde X es la cantidad de criaturas que estén atacando. Ya sean atacantes del rival o atacantes tuyas. Lo digo porque la criatura tiene destello. Tú la puedes jugar cuando ataque el rival o cuando ataques tú y pillar por sorpresa. Para Construido no es porque es demasiado cara. 6 de mana por un 2-2 de estello y vuela que hace yo que sé cuánto daño va a hacer. El daño que sea. Es un 2-1, pero es una carta para Limitado. En Limitado la veo una bomba esta carta. En Limitado es realmente bastante buena. Ya sea en tu propio ataque o en el ataque del rival. La verdad es que en Limitado es una bomba. Casi una bomba diría. Muy buena carta en Limitado. Pero Construido yo creo que no. Esta es infrecuente o poco común. Por cierto, la denominación antigua era infrecuente. Hace unos años cambiaron la denominación en Magic y pasaron a llamar esto poco común. Lo digo por si me oís decir la palabra infrecuente. Es bastante habitual. Y además dentro de la jerga magiquera solemos decir infrecuente. Sobre todo los más de toda la vida. Los jugadores así más de siempre. Puente elevadizo mecánico. Por 1 es un 0-3. Tiene tipo de criatura muro. Los muros no pueden atacar. Esa es la particularidad que tienen los tipos de criatura muro. Además, la palabra defensor indica que no puede atacar. Es como que doblemente lo pone. No sé si habrán cambiado las reglas de alguna manera en Magic. Y a lo mejor ahora la palabra muro ya no implica eso de que no se puede atacar. Pero de toda la vida antiguamente siempre no hacía falta la palabra defensor. Si ponían que era un muro, los muros no pueden atacar. Adicionalmente pone defensor que significa que es la palabra clave en Magic para no puede atacar. Pero pagando 3 gira la criatura objetivo. Esta carta en construido no es jugable, obviamente. Es mucho maná para girar una criatura. Esto no hace nada. Cuando el rival a lo mejor te está tirando ultimatums a la cara y te está destrozando. Pero el limitado es muy buena. Ya he dicho que no voy a hablar de limitado, pero es una carta diseñada para el limitado y además bastante interesante. Caballero celeste de la coalición. Por 4 es un 2-2. Vuela reclutar. Carta para el limitado. Muy interesante también para el limitado, pero no jugable en construido. Por 4 es un 2-2 en construido. No vas a ningún sitio. Danita. Esperanza de Benalia. Ojo, una rara. Volvemos a las raras. Volvemos al poder y a las cartas buenas. Caballero y humano. Buenos tipos de criatura. Legendaria, además. Por 5 es un 4-4. Ojo, daña primero. Vigilancia. Vínculo vital. No empezamos mal y nos falta todo el texto por leer. Por 5 es un 4-4. Daña primero. Vigilancia. Vínculo vital. Todavía no es jugable, yo creo, para construido a día de hoy. Aunque empieza a estar cerca con esos atributos. Y luego dice, cuando entra en el campo de batalla, puedes poner en el campo de batalla una carta de aura o equipo de tu mano o cementerio a Necomó. Esta carta es buenísima. Pensad que hay auras o equipos de costes altísimos. De costes 5, 6, 7, 8, 10. Cosas loquísimas. Que hacen cosas loquísimas. Claro, de hecho hay un encantamiento en Magic Arena que ya no es tan estándar. Era de Ikoria, ¿no? Que creo que daba más 10, más 10 y arrollar, ¿no? ¿Os acordáis de eso? Puede ser, más 10, más 10 y arrollar. Puede ser que había una... Ya estoy hablando aquí de memoria. Había otra aura. No recuerdo si era de M20, M19. Que daba más 2, más 2. Vuela indestructible. O sea, hay ciertas auras y ciertos equipos de costes altísimos con atributos altísimos. Tremendísimos, ¿no? Sin ir más lejos, un equipo filoascua, por ejemplo, ¿vale? Entonces, directamente, cuando entra en juego, directamente en el campo de batalla, un aura, las auras, cuando entran en juego, directamente tienes que elegir... Bueno, se dice anexado y el equipo igual. O sea, ya el texto de la propia carta lo deja bien claro. Anexado a Danita. Gratis. La carta es buenísima. Y además dice, no, pero ¿qué hay que tener en la mano? No, es que también dice cementerio. O sea, puede ser un mazo de cementerio. Que tires las cartas de tu mazo al cementerio para tenerlas ahí. Y luego juegas Danita y viene ya directamente, entra ya equipada o con el aura anexada directamente en su cara. ¡Guau! ¡Guau! Esta Danita. Divisada, pero es un poco cara, ¿no? Sí, sí, joder. Pero si montas un mazo en torno a esta Danita de equipos, de auras, de combo, de cualquier cosa. De hecho, seguramente hay algún combo que se pueda montar de alguna manera con esto. O sinergias muy buenas. ¡Oh! Esta carta es muy buena. Tiene un potencial gigante. Tremendamente gigante. Muy buena esta carta. La vais a ver jugar en muchos formatos. Y en muchas ideas. Luego al final quizás no acabe de cuajar del todo, pero va a ser difícil que no cuaje del todo esta carta, ¿eh? Esta carta es que es muy sencilla. Es que es muy directa. Es muy simple. Muy simple. La juego y hace una cosa importante. Muy buena esa Danita. No sé qué habrá opinado la gente por ahí, pero a mí me parece que es muy buena. Bueno, profanador de la fe. Por 5 es un 5-5. Vigilancia es un humano hipirexiano también, que tiene un montón de texto, ¿vale? Es rara. Por 5, un 5-5. Vigilancia de momento no me llama mucho la atención, pero a ver qué dice después. Como costa adicional para lanzar hechizos de permanente blancos, puedes pagar dos vidas adicionalmente, ¿vale? De forma adicional. Te cuesta un van a blanco menos lanzar esos hechizos si pagaste vidas de esa manera. O sea, básicamente te reduce el coste de los hechizos blancos. El blanco, ¿vale? El coste blanco te lo reduce, te lo quita. Pero has pagado dos vidas. Este efecto reduce solo la cantidad de mana blanco que pagas. Lo aclaran, aunque no haría falta, porque, lo dice claro, te cuesta, sin bono de mana blanco, menos lanzar esos hechizos si pagaste vidas. Pero bueno, aún así lo aclaran. Yo creo que no hacía falta ni aclararlo. Siempre que lances un hechizo de permanente blanco, crea una ficha de criatura soldado blanca 1-1. ¿Veis? Esta carta es un poquito más difícil que vea juego. ¿Por qué? Porque el típico mazo blanco de permanentes, o sea, es un mazo de criaturas. Los mazos de criaturas blancos son ser mazos agresivos de criaturas pequeñas, de costes bajos. 1, 2, 3, 4. Es decir, que cuando esta criatura entra en juego, como que ya te has vaciado la mano y ya no vas a jugar muchas más cosas en la partida. Mira, generalmente los mazos blancos agresivos de criaturas pequeñas tienden a o ganar en este cuarto, quinto, sexto turno o a ya no ganar, ¿no? Lo sabéis. Me lo habéis contado, me lo dices, al final le dejo al rival siempre a 1 o a 2 de vida y no acabo de ganar. Y ya una vez que pasas de ese quinto, sexto, séptimo turno, si el rival se ha puesto por delante ya no ganas, ¿no? Como que entra un poco tarde en la acción esta carta, ¿no? Y por eso la veo menos buena que otras que hemos visto antes hasta ahora. De las raras que hemos visto hasta ahora, creo que es la más floja, ¿no? Está guay, la verdad. Está muy bien, pagar vidas en lugar de un mana blanco es razonable hasta cierto punto, puedes, además no es obligatorio, y siempre que lances un permanente pone un token 1-1. Siempre, o sea, si lanzas cuatro permanentes pone cuatro tokens 1-1, ¿vale? Independientemente de lo de pagar las vidas o no las pagarlas o lo que sea. O sea, la carta en sí no es mala del todo, pero no sé si, no sé qué tipo de mazo podría llegar a abusar de ella o a utilizarla, ¿de acuerdo? La veo la más floja de las que hemos visto hasta ahora sin ser mala del todo. Siguiente carta, destruir el mal. Por dos manadas, instantáneo, eliges una de dos opciones. O destruir la criatura objetivo con resistencia cuatro o más, o sea, está hecho para matar criaturas grandes, o destruir encantamientos. Es una carta residual en construido. No creo que vaya a haber juego, ni mucho menos de base en construido, si acaso para banquillos. El limitado es decente, el limitado es bastante decente. Yo la jugaría seguramente, sobre todo si la colección tiene muchos encantamientos, que no estoy seguro de si tiene muchos encantamientos o no. Pero en construido es una carta, si acaso para banquillo, quería decir nada más. Así que los que jugamos al mejor de una partida en Magic Arena, pues prácticamente no nos va a afectar en nada. Esta carta no la vamos a ver nunca. Grifo protector por cuatro es un 2-3 vuela, que siempre que otra criatura entre en juego bajo tu control, obtiene más uno, más uno, solo hasta el final del turno. Una carta muy floja, muy floja para construido. Por cuatro de manadas solamente pega dos, si tienes que jugar criaturas, solo hasta el final del turno gana más uno, más uno, nada. Una carta para limitado, si acaso. Guardiana de Nueva Benalia, rara, ¿vale? Soldado y humano, por dos es un 2-2 con reclutar. Ya hemos visto lo que hacía reclutar, ya no lo voy a repetir más veces. Siempre que reclute una criatura, adivina dos. Esto no empieza bien la carta, ¿vale? Porque para reclutar primero tiene que atacar. Tienes que haber pasado el turno, que te dé el turno el rival y atacar. Y que el rival no tenga un 4-4, porque si vas a atacar y se va a estampar contra el 4-4 del rival, pues es mal, ¿no? Bueno, el caso es que si atacas, puedes reclutar. Y si reclutas, adivinas dos. Y además, para reclutar tienes que tener otra criatura enderezada, que no está atacando y que no tenga mareo. Bueno, además, esta carta dice, descartar una carta. Gana la habilidad indestructible hasta el final del turno. Y se gira después de hacer esa habilidad indestructible. No me llama demasiado atención. No me parece que sea buena para construido. Creo que hay criaturas agresivas blancas mucho mejores, ya del estándar anterior que esta carta de aquí. Yo no la veo muy jugable ni en el actual estándar ni prácticamente en ningún estándar. Como que siempre hay criaturas blancas agresivas mejores que esta. No acabo de ver el punto. Salvo que haya algo del texto que, no sé. Sí, que es cierto que puedes llegar a adivinar dos, que gana indestructible, pero es descartando cartas. No me llama demasiado atención. Por dos solamente es un 2-2. Carga heroica. Por cuatro, estímulo dos. Rojo, por cierto, uno de los dos. Las criaturas que controlas obtienen más dos, más uno hasta el final del turno. Si este hechizo fue estimulado, esas criaturas también ganan la habilidad de enrollar hasta el final del turno. Carta para limitado. Y es bastante buena en limitado. Son seis de mana, pero el más dos, más uno está guay. Pero el de enrollar es clave en limitado. Muy clave para partidas que se atascan con muchas criaturas. Para construidos, carísimo. Obviamente no vas a pagar cuatro de mana para dar más dos, más uno a tus criaturas. Ni mucho menos seis, aunque sea con enrollar. Fuerzas unidas. Por tres, instantáneo. Endereza hasta dos criaturas objetivo. Cada una obtiene más dos, más dos hasta el final del turno. Esta carta me suena que ya existía. Me suena que es una reedición. No es jugable en construido, pero en limitado es una bomba. Por eso es poco común y no es común. Porque no quieren que todo el mundo tenga varias copias de esta. Esta carta es una bomba. Esta carta es un trucazo de combate para destrozar rivales. En limitado. En construido no es jugable. Teje raíces de la orden del enebro. Por dos, un, dos, dos. Con estímulo verde. Cuando entran en juego, si fue estimulada, pones un contador más uno, más uno sobre cualquier criatura objetivo. Ya sea ella o cualquier otra criatura. Muy mediocre. ¿Vale? Druida humano. No importa mucho. Por dos, un, dos, dos. Si acaso, por tres, un, tres, tres. Nada del otro mundo. Aunque pueda poner el contador más uno, más uno sobre otra criatura. Por ejemplo, tienes una voladora. Esos son habilidades o son mecánicas más típicas de limitado que de construido. Caballero de la luz del alba. Por dos, es un, dos, dos daña primero. Caballero y humano. Hace unos años, bueno, hace muchos años, hace 20 o 25 años en Magic, los caballeros eran las mejores criaturas del juego. Estaban el caballero blanco y el caballero negro que dominaban completamente las mesas de juego. Y luego, años más tarde, sacaron en Foreign Empires, puede ser, en Foreign Empires, en Ice Age, sacaron otros caballeros de la mano de la legión de Ébano. No acuerdo cómo se llaman exactamente. ¿Os acordáis? De aquellos y tal que tenían habilidades adicionales y no sé qué. Y eran cartas muy buenas. Hoy, creo que ya pasó, hoy en día ya pasó el tiempo de los caballeros. Vamos a ver qué dice este, que no me lo he leído todavía, ¿eh? Ya lo estoy enterrando sin haberlo leído. Si fueras a ganar vidas, en vez de eso, ganas esa misma cantidad de vidas más uno, ¿vale? O sea, si vas a ganar dos vidas en lugar de dos, ganas tres. En lugar de cuatro, ganas cinco. Una más. Y pagando dos, obtiene más uno, más uno, hasta el final del turno. No creo que sea suficientemente bueno. Además, le falta una cosa, que los caballeros buenos que más se han jugado a lo largo de la historia han sido los que tenían protección contra algún color, porque ahí es donde ganaban su punto fuerte. Si tienen protección contra el rojo, a los mazos rojos los fundes. Si tienen protección contra el blanco, a los mazos blancos los fundes. Y este, el no tener protección, todavía con protección sí lo habría visto más jugable, pero sin protección no es jugable. Al menos en construido no, en limitado es una muy buena carta, eso sí. Inmovilización de las líneas místicas, rarita, por seis, encantamiento con destello, ¿vale? Un encantamiento de coste seis con destello, lo puedes jugar a velocidad instantánea, lo puedes jugar en cualquier momento. Y con dominio. Te cuesta uno menos lanzar este hechizo por cada tipo de tierra básica entre las tierras que controlas. O sea, nunca va a costar seis. Como máximo, va a costar cinco. Porque como mínimo tienes una llanura en mesa. Bueno, a ver, puede que no tengas ninguna llanura, pero ya me entendéis. Si es una carta blanca, estás jugando un mazo blanco, algún tipo de tierra básica blanca tendrás llanura, quiero decir, ¿no? O sea, va a costar cinco, ¿vale? Pero puede costar cuatro, tres, venga, va. Ya me empieza a llamar un poco más atención. ¿Sabéis cuál va a ser la gracia? Pues la gracia es los mazos pentacolor, los mazos con cinco tipos de tierra básica. Lo que pasa es que sin haber fetchlands no es lo mismo. Los mazos de domain, de dominio, se juegan, se han jugado siempre. En el estándar original de invasión, en modern, en el viejo, en el antiguo extendido, se jugaban los mazos domain, dominio, de cinco tierras básicas, cinco tipos de tierras básicas en mesa de cinco colores. Pero básicamente eran formatos en los cuales había fetchlands o las subo al poco tiempo o había formas de buscar tierras, tipos de tierras básicas, ¿no? Cosa que ahora mismo, hasta el momento, no parece que vaya a haber mucho de eso, ¿no? Bueno, el caso puede costar un mana blanco, eso es cierto. Por un mana blanco seguro que es bueno. Cuando la inmovilización de las líneas místicas entra al campo de batalla, exilia el permanente objetivo que no sea tierra que controla un oponente, que la inmovilización de las líneas místicas, hasta que, perdón, que, hasta que la inmovilización deje el campo de batalla, ¿vale? Pues es el típico anillo del olvido. ¿Esta carta es jugable? Sí. Esta carta se va a jugar. Se va a jugar porque va a haber mazo seguro. Va a haber un mazo de dominio, seguro un mazo de una domain en estándar, va a haber casi seguro porque me imagino que los diseñadores de la colección habrán dicho, vamos a sacar la habilidad dominio, ¿vale? Y vamos a sacar formas para que la gente pueda buscar las tierras básicas o vamos a sacar dominio y que la gente no pueda conseguir el dominio completo de los... Entonces yo me imagino que en esta colección, aunque aún no lo hemos visto, habrá múltiples formas de buscar tierras básicas y hará que estas cartas se puedan jugar por un mana o dos o tres. Esta carta por tres de mana es un anillo del olvido. Literalmente un anillo del olvido por tres de mana. Carta que, ya digo, que, bueno, en sus tiempos ha visto juego. Incluso hoy en día, algunas veces en estándar, en algún estándar, se ve alguna vez jugar alguna carta tipo anillo del olvido. Y esta se puede jugar por dos o por uno. Así que es una carta que verá juego. Verá juego casi seguro en algún mazo de dominio. Seguro que lo hay. Bien, carta bastante decente, bastante interesante. Canción de amor de la noche y el día. Por tres, es una saga, es decir, que tiene tres capítulos, digamos. Según entra en juego, se dispara el primer capítulo. Ah, bueno, ¿qué es esto de adelanto? Espérate, espérate, adelanto. Elige un capítulo y empieza con esa misma... Anda, espera, espera, espera. Esto es nuevo. Menos mal que se me ha ocurrido leerlo, porque no pensaba ni leer este texto de aquí, porque pensaba que era el típico texto explicativo de cómo funciona una saga. Pero no, no, no. Adelanto, elige un capítulo y empieza con esa misma cantidad de contadores de sabiduría. Añade uno después de tu paso de robar. Los capítulos omitidos no se disparan. Guau, vale, son unas sagas nuevas en las cuales tú eliges el capítulo en el que empiezas. Y ya vas hacia adelante. O sea, si yo le digo el capítulo 2, empezar en el 2, el 1 no va a ocurrir nunca, ¿no? Vale, vamos a ver, capítulo 1. El oponente objetivo y tú roban dos cartas. Los efectos simétricos a mí no me gustan. Ni a nadie le deberían gustar. Vamos, darle dos cartas al rival no es bueno normalmente, pero bueno. Hay ciertos mazos que pueden aprovechar el robar muchas cartas más que el rival. Por el capítulo 2, crea una ficha de criatura B blanca 1-1 con la habilidad de volar. Vale, mucha gente decidirá empezar directamente en el capítulo 2 para no intentar dar ventaja al rival. Y capítulo 3, por un contador más 1-1 sobre cada una de hasta dos criaturas objetivo. Guau, ¿hasta qué punto esta carta es buena? Es una carta compleja de valorar. Es que pone dos contadores más 1-1, por un token 1-1 volador, cartas de robar. No sé yo, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Esta carta es complicada de decir si va a ser jugable o no va a ser jugable. Yo voy a decir que no creo que se juegue. Venga, va, a ver. O sea, yo estoy aquí haciendo el análisis. He dicho que va a ser algo subjetivo, que va a ser mi opinión personal. Y yo a bote pronto veo que la carta es relativamente interesante, sobre todo por la habilidad de adelanto, que es una novedad. Pero no me gusta el capítulo 1, el capítulo 2 tampoco es la bomba y el capítulo 3 tampoco es la bomba. Por tanto, no creo que sea una carta muy jugable en estándar, en construido. No creo que la vayamos a ver jugar. Caballero de la meseta. Por 3, un 2-1 vuela, caballero y humano, que cuando entra en juego ganas dos vidas. Bueno, pues cosas peores he visto jugar en estándar. De hecho, ahora mismo en estándar... No, cosas peores no, la verdad es que no. Me estoy columpiando. No, esto no es jugable en construido. Esto es una carta para limitado. Pero no creo que ni siquiera un mazo de ganar vidas lo vaya a jugar. Cuando decía cosas peores he visto jugar en estándar, me estaba básicamente refiriendo a los mazos ganas vidas, que juegan criaturas que al entrar en juego ganan vidas o cosas por el estilo. Pero seguro que hay formas mejores de ganar vidas que este caballero de la meseta. Salvo que me digáis, no, es que hay un mazo de ganar vidas de caballeros o de humanos. Entonces quizás todavía tiene alguna papeleta de ser jugado. Pero así a priori, pues no. Misionera pirexiana. Es una carta para limitado más bien. Misionera pirexiana. Por 2 es un 2-3. Clérigo humano pirexiano. O sea, tiene buenos y muchos tipos de criatura. Por 2 es un 2-3. No está mal. Está por encima de 2-2, que digamos que sería como lo mínimo exigible. Y tiene estímulo 2. Mana negro. Con vínculo vital. Cuando entra al campo de batalla, si fue estimulada, regresa a la criatura objetivo de tu cementerio a tu humano. Bueno, obviamente pensé, tuve la esperanza por un momento de que fuese al juego directamente. Pero eso sería demasiado bueno, ¿no? Entonces, creo que no está mal que sea a la mano, porque si no estaría demasiado rota, sinceramente. Por 2, 1-2-3. Vínculo vital. Devuelve una criatura a la mano. Guau. La verdad es que la carta, pensando en limitado, es muy buena. Para construido yo creo que no llega. Yo creo que construido es un pelín floja para construido. Salvo que haya un mazo de clérigos, humanos, pirexianos, que digas, venga, va, aquí sí que entra. Pero bueno, por 2, 1-2-3. Vínculo vital. Con un estímulo interesante y tal. Es que esta carta está cerca de ser jugable en construido. ¿Vale? Pero yo creo que no. Yo, al igual que esta, os digo que no creo que se vaya a jugar en estándar. Esta de aquí tampoco. Plegaria vinculante. Por 4 es un encantamiento también con destello. Y que cuando entra en juego, exilias hasta un permanente objetivo que no se atierra, que controla un oponente, hasta que deje el campo de batalla. Y ganas dos vidas. ¿Vale? Es otro anillo del olvido más. Igual, otro anillo del olvido, pero con destello, pero de coste 4. Un poquito caro para construido. Es una carta delimitado, no para estándar. Refuerzos decididos. Por 2 es un 1-1 con destello, soldado y humano. Que cuando entra en juego, creas un token 1-1. ¿Vale? Esta carta es fundamentalmente igual que un dar la alarma. Y el dar la alarma se ha jugado siempre. Dar la alarma es por 2, un instantáneo, que pone dos tokens 1-1. Y esto es lo mismo. Por 2 te pones una criatura 1-1 y luego además un token 1-1. Es exactamente igual o casi exactamente. Muy parecido, ¿vale? No es solo que en lugares instantáneos es criatura. Esta carta es muy buena, es jugable y verá juego. ¿En qué tipo de mazo? Verá juego en tipo de mazo de criaturas pequeñas, de mazos de sacrificar criaturas, de tokens. Mazos a lo mejor de soldados humanos o cosas del estilo. Pero ya os digo, muchas veces yo digo si una carta es buena o es mala, pues sencillamente por experiencia, por historia. Porque se ha jugado antes o no se ha jugado antes. Porque muchas de las... A ver, Magic tiene 30 años. Cumple 30 años en agosto del año 2023, ¿vale? El año que viene Magic cumple 30 años. Y se han editado decenas de miles de cartas. Es decir, lo hemos visto todo. Ya existe todo. Ya todo se ha hecho. Sí, te sacan ahora una nueva habilidad. ¿La habilidad de adelanto? Sí, me sacas la habilidad de adelanto. Pero la carta es una saga. ¿Me sacas un anillo del olvido? No, no es un anillo del olvido. Es un anillo del olvido al cual le han metido Destello, que es una habilidad vieja. Le han metido Dominio, que es una habilidad que salió en el año 2001, en Invasión, ¿vale? Es una habilidad que tiene más de 20 años ya a estas alturas, ¿vale? Y es un anillo del olvido. O sea, es decir, todo... O sea, antes se ha hablado caballeros. El caballero primigenio era el caballero blanco y el caballero negro. Que es esta idea similar, ¿vale? Este es un poquito distinto, pero bueno. Y si me apuráis, este es más parecido a los de... Foran Empires. Y Foran Empires es del 94. 1994. O sea que, como digo, en Magic ya está todo hecho. Ya existe todo. Todo lo que veamos lo puedo comparar. Entonces yo, como os digo, cuando digo si una carta me parece buena o mala, lo hago simplemente un poco hablando un poco en referencia a lo antiguo, a lo que ya existía previamente, ¿no? Así que esta carta seguramente se juegue. Es buena carta. Es tan buena como un Daralarma. Y se ha jugado siempre. En múltiples mazos y en múltiples formatos. Disparo rúnico. Por un maná blanco es un conjuro que tiene estímulo, maná azul, y que dice destruye la criatura girada objetivo. Si este hechizo fue estimulado, además, adivinas dos. Y esta carta me parece bastante decente incluso para construido. Incluso para construido. Pero más bien para banquillos. Sabéis, típico mazo de control azul blanco que lleva de banquillo esta carta contra mazos rápidos agresivos, ¿no? De criaturas pequeñas. Tiene que girarse, es decir, tiene que atacarte la criatura para poder hacerle el daño. Pero bueno, si tienes maná para el estímulo, además, adivinas dos cartas. No, no, me flipa un poco, me he venido más arriba. Creo que la carta no es suficientemente buena para construido. No sé si en algún banquillo pudiera tener cabida el disparo rúnico, pero no es una carta que vayamos a ver jugar habitualmente en estándar en Magic Arena. Herborista Samita. Por dos es un 2-1, que siempre que se gire, ganas una vida y adivinas uno. Es muy interesante la habilidad que tiene. Pero claro, ¿cómo haces para que se gire? Lo más fácil para que se gire una criatura es atacar. Pero también funcionaría con reclutar. ¿Dónde está reclutar? Dame una criatura que reclute, por favor. Dame reclutar. Por ejemplo, con guardiana de Nueva Benalia, ¿vale? Puedes atacar con la guardiana. Reclutas. Girando, girando, madre mía, tan arriba me he ido. La Herborista Samita, ganas una vida, adivinas uno y sumas la fuerza 2 a la otra criatura, ¿no? Pero aún así, no es que ya os digo, tiene unos requisitos demasiado altos. Creo que con lo que se ha encargado el reclutar es con que la criatura no pueda tener marido de invocación. Porque si yo juego esta criatura e inmediatamente pudiese usarla para reclutar, perfecto. La habilidad de reclutar sería jugable en construido. Pero tal y como está diseñada, creo que no es jugable en construido. Construido en estándar, como os he dicho antes, las cosas ocurren muy rápido. Muchas partidas están decididas en el cuarto, quinto, sexto turno. A lo mejor no ganadas, pero sí, también se pueden ganar partidas de cuarto, quinto, sexto turno en estándar. Y decididas también, por supuesto. Entonces tú no puedes decir, no, juego el Herborista y ya el turno que viene ya, si acaso, la puedo usar para reclutar. La habilidad, como digo, no es mala del todo, pero por dos solamente es un 2-1. No es una carta jugable. Si piensas, no, pues ataco. ¿A dónde crees que va a ir un 2-1? Se va a morir contra cualquier cosa. Se muere contra unos unos. Se muere contra todo, contra cualquier criatura que tenga cualquier tipo de fuerza. Que no sea cero, claro. Ejemplar de Serra, ojo, primera mítica de la colección. Las míticas, las raras míticas son las cartas más poderosas de Magic, las más difíciles de conseguir. Y, por tanto, espero mucho de lo que estoy viendo. Y de momento estoy viendo un ángel, un ángel, que es un tipo de criatura muy de moda. Por 4 es un 3-4 vuela. Ha habido ángeles que son por 4 un 3-4 vuela muy buenos en la historia de Magic. Me estoy empezando a imaginar ya el texto que hay debajo. Vamos a verlo, vamos a ver. Una vez durante cada uno de tus turnos, puedes jugar una tierra desde tu cementerio o lanzar un hechizo de permanente con valores de maná de 3 o menos desde tu cementerio. La habilidad es muy buena. O sea, permitirte jugar tierras o hechizos de coste 3 o menos desde el cementerio, una vez por turno. Una vez... Estaba leyendo si en cada uno de los turnos tuyo y el rival... No, no, de cada uno de tus turnos. Y además, si lo haces, gana... La criatura entiende, se entiende. Cuando este permanente vaya a un cementerio desde el campo de batalla, exílalo y ganas 2 vidas. Puedes lanzar un hechizo de permanente con valores de 3 o menos. Vale, vale, vale. Es el permanente el que gana ese texto. O sea, es decir, ya sea tierra o sea permanente. No sé si he dicho la palabra hechizo antes. Puede ser. Vale, entonces, puedes jugar tierras o permanentes de coste 3 o menos de tu cementerio, al menos una vez por turno. Un poco un Lurrus. Lurrus, sí. Una especie de un Lurrus. ¿Os acordáis del Lurrus? El compañero este de Ikoria, que es muy bueno. Tiene un aire al Lurrus. Solo que es un ángel. Por 4 es un 3-4 vuela. Y no es un compañero. No hay que ponerlo en tu mano desde el banquillo pagando 3 ni nada de eso. Eso sí, ese permanente, una vez muera, vaya al cementerio de nuevo, se exilia para siempre, pero ganas 2 vidas. Guau, la carta es muy buena. Obviamente, este ejemplar de Serra es una carta que es muy buena. ¿Encontrará un mazo que lo quiera aprovechar? Sí, fácil. Y lo veo muy bueno, este ejemplar de Serra, perdón. Bueno, es un ángel de Serra, en el fondo. No solamente en mazos típicos de criaturas pequeñas y tal, sino que lo veo decente en otros tipos de mazos más mid-range, sobre todo mazos que tengan sinergias de cementerio. Ya sabéis, mazos que puedan aprovechar el cementerio, incluso para jugar tierras. La verdad es que es bastante interesante. Esta carta tiene mucho potencial. Es muy buena. El juego va a ver seguro. Y además le veo potencial en diferentes tipos de mazos. Incluso en mazos de control. Solamente el mero hecho de decir, ah, pues pongo tierras gratis desde el cementerio. Es ventaja de cartas, ¿no? Mazo que pueda tirar cartas al cementerio o tierras al cementerio. Y hay permanentes. Pensad que esos permanentes no tienen por qué ser obligatoriamente criaturas. Pueden ser encantamientos, artefactos, yo que sé, criaturas que al entrar o al morir hacen cosas y ya las estás matando porque te gusta matarlas, porque te dan ventaja. Así que ya digo, el Lurrus de Serra este no está mal. Acolita de Shalai. Por 5 es un 3-4. Vuela con estímulo 2. Si fue estimulada, entra al campo de batalla con 2 contadores más 1 más 1. O sea, por 5 un 3-4 es flojísimo. Y por 7 un 5 o 6 también es malísimo. O sea, esta carta es muy mala. Es una carta paralimitada nada más. Muy floja. Estadísticas muy bajas para un coste tan alto. Vale. Siguiente carta. Ganar tiempo. Por 3 un instantáneo y con estímulo 2, siendo azul el estímulo. Gira hasta 2 que 3 objetivo. Si además fue estimulado, pones un contador de aturdimiento sobre cada una de ellas. ¿Ve? Esto del contador de aturdimiento es nuevo. Si un permanente con un contador de aturdimiento fuera a enderezarse, en vez de eso, remueve uno de esos contadores. Y no se endereza. Vale. Por fin le han puesto un nombre a lo que muchas veces en Magic hemos llamado congelar. O en otros juegos. Congelar es que no se endereza la próxima vez que se vaya a enderezar. Resumiendo, ¿vale? Resumiendo podríamos traducirlo así. Nunca existió la palabra clave congelar en Magic. Y nunca existe una palabra clave específica para este concepto de no se endereza el próximo turno. Por fin lo han hecho. Estoy muy contento porque creo que siempre fue un pequeño fallo, una pequeña carencia que tuvo Magic. Y es que nunca experimentó en ese camino. Lo dejaron con ese texto desde hace muchísimos años y nunca han querido corregir ese pequeño fallo. Y por fin lo han hecho. Así que muy contento. Contador de aturdimiento. Nuevo concepto en Magic. Y creo que además para bien. Además robas carta. Esta carta, uff, lo de robar carta me hace pensar. Por tres, instantáneo giras dos criaturas. Si has pagado cinco para estimularlo. Además no se enderezan en el próximo turno. Esta carta es jugable. Diréis, ¿cómo va a ser esto jugable? Esta carta la veo jugable en Mazos de Control. Mazos de Control. La veo interesante. La veo jugable. Robas una carta. Dejas aturdidas dos criaturas. No es nada mala, ¿eh? Ya me diréis. Ya me diréis, ah, pues no estabas loco. Acertaste con ganar tiempo. Tipo, si hay un mazo de control férreo de estos que no llevan criaturas que solamente aguanten y aguanten y te aburren y te aburren, ganar tiempo es la carta de esos mazos. La veo decente. Buena carta. Tomar el escudo. Por dos es un instantáneo que pone un contador más uno más uno. Sabrá un arquitecto objetivo que le da más vínculo vital e indestructible hasta el final del turno. Este truco es muy bueno. Este truco es jugable y construido. Diréis, pero ¿cómo va a ser? Lo de siempre. ¿Cómo va a ser esto jugable? Creo que sí. No hay más que compararlo con otras cartas. Entonces, pensad, echad un poquito ahí un vistazo atrás en Magic, ahora mismo en los formatos de Magic Arena, sino más lejos de Standard, Explorador, Histórico, Alquimia. Pensad, ¿cuántos hechizos blancos de coste dos quedan indestructible de alguna manera? O de coste uno. Es que también coste dos es cierto que hay menos, pero de coste uno, ¿cuántos hay que se juegan simplemente porque protegen una criatura puntualmente? Pues este hace lo mismo, solo que además deja un contador más uno, más uno, y además le da también vínculo vital este turno a la criatura. Entonces, como tiene varios extras, creo que pagar dos justifica, ¿no? Normalmente son hechizos de coste uno, es cierto, los más habituales, pero pensad cuántos hay y que se juegan unos cuantos. El verde tiene como mínimo dos, que yo caiga ahora mismo, ¿no? El velo de piel de serpiente y no sé qué otro. Y el blanco, el mazo de encantamientos, de auras, blanco azul, de Histórico, de Pioneer, de Explorer, quiero decir, juegan esto en color blanco también, con un custom mana blanco. Pero creo que esta carta es jugable por eso precisamente, porque es igual que esos hechizos que ya se juegan con un pequeño extra, ¿no? Bueno, la carta es jugable, las dos que hemos visto, dos comunes jugables, eso no ocurre todos los días. Confinamiento temporal, qué casualidad que saquen una carta ahora que se llama así. Bueno, por tres es un encantamiento, cuando entra en juego exilia cada permanente que no se atierra con valor de dos o menos hasta que el confinamiento temporal deje el campo de batalla. Esta carta es realmente tremenda, es muy, muy, muy buena, pero en Magic Arena la vais a ver jugar relativamente poco. ¿Poco por qué? Pues porque no hay tantos permanentes de coste dos o menos en estándar que sean tan importantes como para querer quitártelos de en medio. En estándar se suele decidir con las cartas de costes 3, 4, 5, 6, 7, ya sabéis, ¿no? Es un formato un poquito más lento. Lo que pasa es que esta carta, en formatos más antiguos, en los que es muy habitual la cacharrería, yo me refiero ya, por ejemplo, pensando en Vintage. Mana, Mox, Mox, Solrin, yo qué sé, por poner un ejemplo. En Vintage esta carta es una auténtica salvajada, es que se lo carga todo, pero es que en Legacy, en Modem, en los formatos antiguos, las cartas tienden a tener costes más bajos, las cartas más relevantes y muchas veces si hay permanentes en mesa, pues este confinamiento temporal va a arrasar bastante en esos formatos. En estándar no digo que sea mala, por ejemplo, en estándar tenemos el agujero portátil y se juega mucho, se juega bastante, que es por un mana blanco y exilia a una criatura de coste dos o menos. Hace lo mismo, pero con criaturas de coste dos o menos. Esto es similar, lo que pasa es que cuesta tres, y lo hace con cualquier permanente, no solamente criaturas. ¿Cuántos permanentes creéis en estándar de coste dos o menos que va a tener un jugador como para que esto sea realmente relevante? O sea, es una carta tremendamente buena y a ver en estándar se jugará, pero quizás en estándar es más de banquillo que de base, aunque bueno, lo de siempre. Si en estándar resulta que está todo el metajuego plagado de criaturas de bichitos pequeños, de tokens, de permanentes artefactos pequeños o lo que sea, obviamente si llenas la mesa de permanentes pequeños el confinamiento temporal va a ser brutal en estándar. Pero es lo que digo, que normalmente estándar suele determinarse por las cartas de costes un poquito más altos. Pero bueno, ya veremos qué pasa con ella porque la carta es muy buena. Urza reúne a los titanes. Por cinco es una saga con adelanto, si eliges el capítulo en el que empezar. Primer capítulo adivinas cuatro, luego puedes mostrar la primera carta de tu mazo, y si se muestra una carta de Planeswalkers de esta manera, ponerla en tu mano. Empezamos fuerte, ¿vale? Esta carta ya tiene una pinta muy potente. Este primer capítulo de la saga me parece muy bueno. Es obviamente una carta diseñada para mazo de Planeswalkers, lógicamente, ¿no? Pero si tu mazo lleva Planeswalkers es muy probable que hayas pagado cinco, hayas adivinado cuatro. Es decir, miras las cuatro cartas del top del mazo y las puedes poner donde quieras, arriba o abajo, en el orden que quieras. Si dejas arriba a un Planeswalker, además te lo pones directamente en la mano. O sea, ya es ventaja de cartas nada más empezar porque aún quedan otros dos capítulos más. Segundo capítulo. Puedes poner en el campo de batalla una carta de Planeswalker con valor de seis o menos de tu mano. ¿Qué? ¿Ya? ¿Gratis? Tal cual, sin más pega. ¡Guau! Está rotísima esta carta, es buenísima. O sea, no solamente te busca el Planeswalker, sino que además te lo pone en juego gratis. De seis o menos, de coste seis o menos. Que podría haber puesto coste cuatro o menos para que no esté tan rota. No, no, coste seis o menos. El que sea, el que tú quieras, porque todos los Planeswalkers los más caros que va a haber en estándar imagino que serán de coste seis. Al menos a día de hoy, que yo recuerdo, en estándar no hay ningún Planeswalker de más de coste seis. No sé si en Dominaria habrá alguno más. ¡Guau! Esta carta es buenísima. Es más, si no quieres perder el tiempo, en el turno cinco puedes jugar tu Planeswalker de coste seis directamente gracias a esta carta si te adelantas al capítulo dos. Capítulo tres. Puedes activar las habilidades de la alta de los Planeswalkers. Que controlas dos veces este turno en lugar de una sola vez. Esta carta es muy buena. Obviamente esta carta, cien por cien seguro, se va a jugar mucho. Va a haber mazo de Planeswalkers y el mazo de Planeswalkers va a llevar... O sea, si hay un mazo de Planeswalkers en esta colección va a ser con blanco y va a ser con cuatro copias de Urza Reuna a los Titanes. Me parece buenísima esta carta. Buenísima. Hasta el momento la mejor carta de las que hemos visto. Veterano valiente. Por dos es un 2-2. Los otros soldados que controlas obtienen más uno, más uno. Un comandante de soldados por dos, un 2-2. Empezamos muy fuerte. Es rara, o sea que no esperaba menos de ella. Soldado core, como digo. Y a ver, la habilidad. Por cinco, lo exilias de tu cementerio. No tiene ni por qué estar ni en juego ni en tu mano en el cementerio. Desde el cementerio pagas cinco. Lo exilias y pone un contador más uno, más uno sobre cada soldado que controlas. Pues obviamente poco malo se puede decir de este veterano valiente. Este veterano valiente es una muy buena carta. Y si es factible, esa es otra historia. Un mazo de soldados blanco, agresivo y tal. Esta carta entra de cabeza en él. O sea, lo va a ver seguro. O sea, Magic funciona así. Todos los años en estándar hay una white weenie, monoblanca, agresiva, de criaturas pequeñas. De algún tipo de criatura de ese estilo. Pues humanos, soldados, clérigos. Pues ya tenemos mazo de soldados casi seguro. No he visto muchos soldados. Bueno, sí que hemos visto muchos soldados. Pero no he parado a pensar que hubiese un capitán de los soldados. Un comandante de soldados, un rey de los soldados, digamos. Generalmente la palabra comandante o rey o capitán o algo así suele hacer referencia en Magic a criaturas que dopan a todas las de un mismo tipo de criaturas. O sea, hay cientos de ejemplos de esos en Magic, en la historia de Magic. Con trasgos, con humanos, con bestias, con miles de tipos de criaturas. Capellán a las etéreas. Por 4 es un 0-3 con defensor, clérigo y humano. Vamos a ver porque la cosa empieza mal, ¿eh? Por 4 un 0-3 empieza muy mal. Y que no puede atacar, ¿vale? Tiene habilidad de defensor. Cuando entra al campo de batalla, creas una ficha de criatura B blanca 1-1 con la habilidad de volar por cada criatura con la habilidad de defensor que controlas. ¿Qué? ¿Va a haber mazo de muros? Esto es obviamente para un mazo de muros. O sea, es decir, un mazo de criaturas con la habilidad de defensor que no pueden atacar, ¿no? Entonces, si tienes, por ejemplo, tercer turno, he hecho primer turno muro, segundo turno muro, tercer turno capellana a las etéreas, pones 3 tokens 1-1 voladores. Eso, eso podría molar. Vamos a ver. Siempre que otra criatura con la habilidad de defensor entre el campo de batalla y debajo de control, creas otra ficha 1-1 voladora. ¡Guau! La carta me parece muy buena. Dices, ¿pero qué dices? ¿Estás tonto? No me parece nada mala. Me parece muy, muy molona. Es un poco cara de coste. Y solo es un 0-3. La verdad es que es una pena, ¿no? Pero, he dicho tercer turno capellana, sería cuarto turno. O sea, habrías hecho muro de primer turno, muro de segundo, muro de tercero, muro de cuarto, poniendo este, bueno, capellana de cuarto, poniendo 4 tokens 1-1 voladores, que lo he contado mal. He contado como si costase 3 en lugar de 4. Me mola muchísimo la carta. Eso sí, mazos de muros ha habido en la historia de Magic. De hecho, uy, subí hace poco uno al canal. En Explorador. Y, ojo, los mazos de muros que hay en Magic Arena, en tanto en Histórico, Explorador, Estándar, siempre han sido muy atracadores. No han sido nunca Tier 1s. Nunca van a dominar un formato ni van a ser los mejores mazos. Pero, ojo, pegan muchísimo y cuando salen bien, atracan un montón, ¿no? Y esta carta podría entrar en ellos. Sería graciosa. ¡Ay! Spoiler azul. ¡Ya está! ¡Se me ha pasado volando! Si me han parecido poquísimas cartas. Y hemos llevado una hora clavada. He estado una hora y me han parecido 20 minutos. No me lo puedo creer. ¡Guau! ¡Qué bien me lo he pasado! Hacía mucho tiempo que no hacíamos análisis de colecciones y me lo he pasado genial. Me ha gustado muchísimo. Hay 4 o 5 cartas buenísimas, buenísimas, buenísimas. Raras y míticas. Y hay un par de comunes que también me han parecido bastante interesantes. O sea, para empezar, la impresión que he tenido del color blanco es que me he divertido muchísimo leyéndolo. Hay unas cuantas cartas, unas cuantas, que me han parecido muy buenas, muy interesantes. Y algunas comunes y poco comunes también bastante jugables. Así que mi valoración, 5 estrellas. 5 sobre 5. Ahora mismo el color blanco ha ido a Mineria Unida. Así que nada, no me enrollo más. Mañana tendremos el color azul. Así que espero que no os lo perdáis. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!